Como resultado de la gestión del movimiento antorchista, ante el DIF estatal, se lograron entregar sillas de ruedas a personas de las comunidades de Peñón Blanco, Vicente Guerrero y Colonia Zaragoza, en el municipio de Salinas. La petición encabezada por Ramiro Miguel Hernández, dirigente de los antorchistas en Salinas, se llevó a cabo al ver que decenas de personas no pueden adquirir este tipo de aparatos y que las instancias municipales negaron el apoyo. Dentro de la antorchista están unas personas que realmente se preocupan por las personas que tienen necesidad de ver, realmente como las personas discapacitadas que, pues desgraciadamente nosotros tenemos una hermana de mi esposa que tiene ya como cerca de 20 años que no camina, de verdad. Entonces esta silla que ahorita el movimiento antorchista está usateando, pues debe ser de mucha actividad. Bueno, esta es una gestión que se implementó con el profesor Ramiro Miguel Hernández, quien es el responsable del seccional, pero pues está llevando los trabajos aquí en el municipio de Salinas también, y pues fue una gestión que se hizo ante el DIP estatal, en apoyo a los compañeros que nos hicieron su petición y ya que pues tienen la necesidad de adquirir una silla pues para su beneficio personal. Sigan el proyecto de antorcha, que conozcan más de la organización y de lo mucho que podemos progresar, no nada más en cuestiones personales, en la cuestión de infraestructura, ahora en la cuestión de apoyos de traslados, apoyos con despensas.